La concha de tu padre, a ver si te da cuenta, que no te quede mal, vaya o pena. La concha de tu padre, a ver si te da cuenta, que no te quede mal, vaya o pena. La concha de tu padre, a ver si te da cuenta, que no te quede mal, vaya o pena. La concha de tu padre, a ver si te da cuenta, que no te quede mal, vaya o pena.